¿Tú te acuerdas que Michel Rubalcaba, que estuvo como conductor de primera mano durante tres años, pues en los últimos días, pues fue noticia, porque de la noche a la mañana se dijo que ya no iba a estar, ¿no? Se comenta que él iba a salir, que lo iba a sustituir a Distuñón, que se estaba buscando a un perfil mucho más periodístico. Él dijo que él ya se quería ir en algún momento en diciembre, que porque no sé qué. Pero cuando él da un en vivo donde explica todo el proceso, cómo se entera que lo van a correr y todo. Y porque, bueno, la noticia se da un lunes, él se despide ese día y luego ya después a la mitad de la semana ya no regresa. Y entonces todo el mundo dijo, ¿cómo? Porque se habla de que todos los cambios de imagen televisión serán hasta el 15 de octubre. O sea, el 15 de octubre es cuando se va Roberto Carlo de Sale el Sol, se iba Michel Rubalcaba de primera mano. ¿Ok? Estamos hablando un mes después. Era un mes de oportunidad de seguirlo viendo y que la despedida fuera gradual y que todo estuviera bien. Bueno, Roberto Carlo ahí sigue con esa misma postura de despedirse hasta el 15 de octubre. Que hasta vacaciones va a tener, ¿no? Y luego va a regresar y ya se va a ir. Ajá, exacto. Él se despide hasta el 15 de octubre. A mí una de nuestras faranduleras, Dani, me escribió hace algunos días y ella trabajó en imagen. Y me dice que en esa televisora hacen todo muy bien. O sea, todo te dan un muy buen trato. En imagen. Ajá, te dan un muy buen trato. O sea, no los tratan mal, ¿eh? Pero entonces cuando Michel sale en su en vivo y revela todos los entretelones de esta salida y el trasbambalinas, él dice, pues yo ya no voy a ir porque yo no sé. Fíjate, esto es lo que él dice. Yo no sé por qué ellos tomaron esta decisión, pero yo ya no voy a ir. Entonces... Como dejándoles la responsabilidad, como ya no vienes a partir de atrás. Ajá, exacto. De que supuestamente la decisión la habían tomado dentro de imagen. De decirle, hasta aquí, ya te vas, órale, adiós. Y eso fue lo que dijo textualmente y lo pueden revisar. Pueden revisar su en vivo porque él lo dijo. Dijo que él estaba sorprendido y que por él hubieras terminado como debería de ser. Pues es un mentiroso. Pinocho, es un mentiroso. Es el nuevo Pinocho. Es el nuevo Pinocho. Bueno, este programa ha habido Pinocho tras Pinocho, tras la Méndez, Adame y ahora Mitch. Ajá, pues resulta que yo tengo en mi poder información muy distinta a la que Michel compartió. Tengo pruebas para empezar, ¿eh? O sea, este... no las puedo mostrar. O sea, no puede decir que no es cierto. Ajá, Michel, sabes muy bien que lo que voy a decir es una verdad. No me puedes desmentir porque tengo pruebas. Sería un descaro porque sí tengo las pruebas. No las puedo mostrar, pero las tengo. Entonces, él mintió porque él aseguró a la producción que ya no podía volver al programa. Él les dijo, yo ya no voy a regresar porque grabo. Primero dijo que iba a grabar promos del Heraldo porque hubo cambios de una conductora en el noticiero. Primero, dos, el viernes pasado se iba a San Miguel de Allende y entonces tampoco podía estar en el programa. Luego, este lunes pasado iba a grabar un especial y eso fue lo que les dijo. Voy a grabar un especial del rostro del Heraldo. Ok, porque lo van a hacer y mañana, y aquí es donde entra otra cosa importante, mañana 2 de octubre, en la mañana, él vuela a Los Ángeles, California, a escuchar una propuesta de trabajo que parece ser, viene de Elisa Beristain y de Javier Seriani. Mañana, el señor Michel Rubalcaba, vuela de México a Los Ángeles a tener una reunión en este programa de televisión. Ok. El de Estrella, ¿no? El de Estrella TV. Por todo eso, él argumentó que no podía volver a de primera mano, que no podía regresar y terminar el compromiso que le estaban solicitando. Pero, esa es la verdad, lo que yo les estoy contando es exactamente punto por punto que él argumentó diciendo, voy a hacer esto, pero mañana esto, pero pasado esto y el 2 de octubre tal y ya no puedo estar con ustedes. Entonces, a mí sí me brinca mucho que él salga victimizándose, porque es ponerse como víctima y decir, no, fíjate que yo, pues este, yo, yo por mí hubiera terminado mi compromiso, pero en la televisora tomaron la decisión. ¿Por qué mientes? O sea, a mí no me parece y yo, tú sabes que a mí la verdad es la que, esa es la que me gusta que se digan las cosas y aquí hay mentiras. Pues qué feo, qué feo, Mitch, porque tan fácil es decir, pues ya, ya no voy a estar, tengo otros compromisos. ¿Saben qué? Exacto, es decir, ¿saben qué? Yo pedí ya no estar porque estoy con mucho trabajo y muchas propuestas y por eso, o sea, porque yo todavía lo escucho en su en vivo y él dice, me hablan para decirme que ya no vaya, fíjate, dice, me hablan para decirme que ya no vaya y me fui a cortar el cabello entonces. Entonces, no, Michelle, tú sabes muy bien que esa fue una cuestión que tú decidiste. Ahora, yo lo dije el programa pasado y lo voy a repetir. Siento que se te pueden pegar la maldad, la miseria humana, lo desagradable con quien estás compartiendo que todos saben quién es el vetado. Sí, ¿verdad? Sí. Y que el otro día le publicó casi una carta de amor diciéndole que es la mejor persona del mundo mundial, que lo ama, que lo idolatra, que es lo máximo. Mira, te voy a decir una cosa, Michelle, y es un consejo. A veces uno no escucha a los demás y no escucha las historias de los demás. En su momento, yo no escuché a Jorge Carvajal advirtiéndome en su programa diciéndome que no me juntara con la chusma. Y mira cómo me fue después. Ahora yo te digo, no te juntes con la chusma porque se te va a pegar.